Queridas familias, pocos días después de la Navidad del año pasado, y al contemplar a la Sagrada Familia de Jesús, María y José, el Papa Francisco ha hecho un gran anuncio para todas las familias del mundo, y particularmente a nuestras familias bolivianas, convocándolas para la celebración del año de la familia, denominado Amoris Laetitia, la alegría del amor, en el barco del año dedicado a San José. El año de la familia comenzará el 19 de marzo de 2021, fecha en que la Iglesia celebra el quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica sobre la belleza y la alegría del amor familiar, y terminando el 26 de junio de 2022, con ocasión del décimo encuentro mundial de las familias en Roma con el Santo Padre. Con esta iniciativa, el Papa Francisco se propone llegar a todas las familias del mundo a través de diversas propuestas espirituales, pastorales, sociales y culturales, que se podrán llevar a cabo también en las parroquias, diócesis, universidades, movimientos eclesiales y asociaciones familiares. Ante la difícil experiencia de la pandemia que estamos todavía viviendo, se ha puesto de relieve el papel central de la familia como iglesia doméstica y la importancia de los lazos comunitarios que hacen de la iglesia que hacen de la iglesia una familia de familias, un verdadero hogar, una casa que acoge con brazos abiertos, una escuela donde se aprende y viven los valores del Evangelio, y un hospital que sana y cura heridas. Entre los objetivos que persigue este año de la familia están el de difundir el contenido de la exhortación apostólica a Moris Letizia y hacer experimentar que el evangelio de la familia es alegría que llena el corazón y la vida entera. Una familia que descubre y vive la alegría de su vocación es a su vez un regalo para la iglesia y la sociedad que puede llegar a ser luz en la oscuridad del mundo. Y el mundo, nuestro mundo, necesita de esta luz. Hoy, más que nunca es necesario anunciar que el sacramento del matrimonio es un don y tiene en sí mismo una fuerza transformadora del amor humano. Necesitamos hacer de las familias protagonistas de la pastoral familiar. Para ello, se requiere un esfuerzo evangelizador y catequético dirigido a ellas. Ya que una familia discípula, discípula, se convierte en misionera, acompañando a los jóvenes en la formación del amor verdadero y de la entrega del don de sí mismos. Exhortamos a todos a participar activa y creativamente de este año de gracia para nuestros hogares y en especial de la semana de la familia boliviana que se realizará del 10 al 16 de mayo. Ponemos a nuestras familias bajo el amparo y la protección de la familia de Nazaret. Que Dios nos bendiga.